Ante las denuncias de trabajadores del Hospital General de Occidente de que se cayó el techo de un quirófano del quinto piso debido a las torrenciales lluvias, este medio solicitó entrevista con la Secretaría de Salud para conocer la versión oficial, pero no se otorgó. Más tarde, el organismo público descentralizado Servicios de Salud Jalisco emitió una ficha informativa para justificar que no se cayó el techo por el agua, sino que hubo filtraciones por las obras de impermeabilización que realizan. Explican que en días pasados comenzaron esos trabajos, además de rehabilitación y remodelación. Justificaron que los quirófanos del quinto piso se deshabilitaron para poder realizar el mantenimiento de manera adecuada. Sin embargo, no explica por qué, en pleno temporal, se realizan obras de impermeabilización. Tampoco explica qué empresa es la que realiza los trabajos o si es personal del mismo hospital. Tampoco se detalla si existe un programa de mantenimiento de manera continua, ya que es un edificio viejo. Aseguran que todas las cirugías que ya estaban previstas han sido reprogramadas, pero no se detalla por cuánto tiempo han tenido que esperar esos pacientes y ahora cuánto tiempo más tendrán que esperar para tener su cirugía. En la ficha no se informa cuánto tiempo estará en rehabilitación los quirófanos del quinto piso. En cuanto a los elevadores del Soquipan, reconocen que uno de ellos está deshabilitado, ya que están en espera de una pieza para su mantenimiento. Pero a decir de los trabajadores que denunciaron la avería, este se daña continuamente y deja de funcionar por semanas, lo que también repercute en el diferimiento de las cirugías, debido a que los quirófanos están en pisos arriba. Para UDG TV Canal 44, Rocío López Fonseca.